Bueno, hola amigos, este será el último vídeo de la visita a la Feria de la Unión y será de la clausura de todo el tema este que hay, mirad. Llevo un par de días y no me he cansado. Estamos casi a última hora y ya seguimos dando vueltas, que es increíble. Impresionante. Mirad que azulita más, impresionante. Esto es una calcilla, bellísima. Esto es una soldadita, mirad que pieza de museo, bellísima, 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 bellísima. Esto es un yeso, impresionante. Esto es una calcilla. Esto es una calcilla sobre cuarzo. Y esto es una rodonita impresionante. Mirad que maravilla. Una lectunita. Una cordonita en Australia, impresionante. Una mimotita, mirad. Es increíble. Mirad. Esto es una rosa de matita, impresionante. Aragónito. Plancheíta, increíble, amigos. Esto es una auténtica gozada. No la sufre. Bueno. Mirad. Mirad. Mi hija, que ha acompañado estos días conmigo. Y este es Iván, de Almería. Mirad, mirad. De Aguamarinas. Limbalina de cuarto. Mirad, quito patio. Mirad, quito patio. Es muy bonito. Bueno, amigos. Hasta la próxima. Este será el último de la feria de Medinares de la Unión. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.